Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a explorar cómo configurar las llamadas en Facebook Messenger. Las llamadas de voz y videos en esta aplicación son una excelente forma de comunicarse con amigos y también con familiares en todo el mundo de manera gratuita. Así que si quieres aprender a usar esta útil función, sigue viendo este video. Bienvenidos a Descubre Cómo Hacerlo. Las llamadas de Messenger son una manera conveniente de mantenerse en contacto con personas en todo el mundo de forma gratuita siempre y cuando tengas una conexión a internet. Son ideales para relaciones internacionales y también pueden ser útiles en entornos profesionales. Existen algunas diferencias entre llamadas y videollamadas. Aquí te mostraré una distinción clave. Las videollamadas permiten ver a la persona en tiempo real, mientras que las llamadas de voz solo transmiten su voz. La videollamada requiere una conexión a internet más rápida y estable que una llamada. Si deseas hacer una llamada o videollamada en Messenger, sigue estos sencillos pasos. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Facebook Messenger. Una vez que estés aquí, vas a seleccionar a la persona a la cual deseas llamar. Vamos a decir que es a esta persona. Como podrás ver, en el chat aparecen dos opciones. Una es un teléfono y en la otra es una cámara web. Para realizar una llamada, lo único que tienes que hacer es presionar el ícono de la llamada y esperar a que la otra persona conteste tu llamada. En el caso de que quieras hacer una videollamada, necesitas presionar el segundo ícono, el ícono de la forma en cámara web. Es importante asegurarse de que la otra persona también está disponible para responder la llamada y que también tiene una conexión a internet estable. Esta guía paso a paso también puede ser útil para Facebook Live, ya que la interfaz es la misma. En el caso de que quieras hacer llamadas grupales, solo debes ingresar en el grupo desde Messenger. Y seguir el mismo proceso. Una vez completado, deberás esperar a que cada miembro del grupo vaya contestando a la llamada y se vaya sumando a la amiga. De esta forma tan sencilla, puedes realizar llamadas y videollamadas por Facebook y mantenerte en contacto con familiares y amigos. Esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si este video fue de ayuda, déjalo saber en los comentarios. No olvides regalarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Un saludo y adiós.